¿Qué es tu nombre? Gabriel Solosa Gabriel, mira, mira, aquí estamos grabando todo esto que tú ves acá Son los jefes, mandaron a dialogar Yo soy el jefe de este dispositivo, hermano Yo quiero resguardarle a usted la vida Escúchame, si tú estás grabando como tú dices en esa cámara Yo no le mando a un fiscal, quiero un fiscal Mira, te estamos resguardando tu vida, mira Lo están grabando Queremos Te puedes ir con todos tus familiares Primero, resguardarles la vida a esos niños Esos niños, los que están viviendo con la edad que tienen La señora esposa que tiene ahí, usted, eso para su salud es grave Listo, listo, ok Listo, ya Venga, 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 venga Ven, 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 que no salgamos a su familia, venga Estamos resguardando la vida se lo halla solta dale que está segura que es el primer lado ya va dámela a mí es mía dale pues listo